La Biblioteca César Brañas de la Dirección General de Extensión Universitaria y la Biblioteca Central de la Dirección General de Administración, en el marco de conmemoración de los 347 años de fundación de la Universidad de San Carlos de Guatemala, presenta la exposición de los libros alusivos a la historia de nuestra alma mater. Historia de la Real y Pontificia Universidad de San Carlos de Guatemala, época colonial, discursos y sermones de la Universidad de San Carlos, Reales Cédulas de la Real y Pontificia Universidad de San Carlos de Guatemala, General Mayor de la Universidad de San Carlos de Guatemala, la Universidad y la Constitución, Cátedra de Cultura, Documentos de la Vida Independiente de Guatemala, la Reforma Universitaria de Córdoba, Universidad de San Carlos de Guatemala, Publicación Conmemorativa, Tricentenario, Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Época Republicana, entre otros títulos. La exposición de este material bibliográfico estará abierta al público del 27 de enero al 3 de febrero del 2023. El mismo también puede consultarse en la Biblioteca César Brañas. Visítenos en nuestro horario, de lunes a viernes de 8 a 16 horas. Biblioteca César Brañas, Sexta Calle 060, Zona 3, teléfono 2238-0403.